Tenemos que seguir el ejemplo de estos niños héroes, pero vayamos del presente hacia el pasado, que veamos cómo lo hacían nuestros padres y nuestros abuelos, y cómo se ha ido dando así de generación en generación. Y yo les puedo asegurar que todos encontramos una misma coincidencia, un respeto absoluto a todos los miembros de nuestro glorioso y heroico Ejército Nacional. ¿Y qué encontramos en cada uno de estos miembros? Encontramos grandes valores que los tenemos presentes, pero que no siempre los ejercemos. En ellos encontramos amor a la patria, lealtad, compromiso, heroísmo, valor, ¿sí? Y siempre prestos a defender con orgullo la integridad de nuestro querido México. Gobierno de Puebla. Gobierno presente.